En esta ocasión nos encontramos con Jonathan Rodríguez, integrante de la Comisión de la Sociedad de Fomento de aquí de Tres Argentos, que bueno, está organizando la cuarta fiesta que va a ser este domingo 6 de noviembre, ¿no es así, Jonathan? Así es, los vamos a estar invitando a todos este domingo 6 de noviembre, se va a realizar la cuarta fiesta de los Tres Argentos. ¿Qué contenido, artistas? Supongo estará el tradicional desfile y el acto protocolar. Si querés comentarle un poco a la gente, ¿cómo va a ser el tema de los horarios? ¿Hasta qué hora París se extenderá? Todo comienza temprano, a las 10 de la mañana se va a realizar el acto protocolar, que es donde se va a realizar el desfile tradicional que se realiza todos los años, y bueno, se va a realizar el acto. Luego en el campo de Rodolfo Castro, cerca del mediodía, va a haber un servicio de cantina y se va a realizar destrezas criollas, juegos de sortijas, y va a haber guitarra, cantadores locales van a estar presentes también. En la tarde, en el campo de Rodolfo Castro. Después va a haber puestos de stand en todo lo que es acá abajo en las plantas, como cada año. Y tarde, cerca de las 19 horas, se va a abrir el escenario frente a la estación, donde van a haber artistas como chicos de la Academia de Valera Lynch, como de acá localmente, Verónica Rodríguez, Martín Asíbori, Francisco Rivero. Van a estar los chicos de segunda mano también, Juan Rey, la síncopa. Y para cerrar, va a estar el mini cumbierito, Nicolás Urán, que es de la ciudad de Chivilcoy. Bien, si querés comentarnos también desde la comisión, quiénes son los que organizan esta fiesta. Sí, nosotros somos la nueva comisión, es la primera vez que nos toca hacer esta fiesta. Esperemos poder realizarla como venían haciendo la comisión anterior. Yo soy el secretario de la comisión y la presidenta Teresa Martino, y secretaria Paola Chape. Y demás integrantes de acá del pueblo que nos acompañan. Somos cerca de casi 15 que vamos a estar organizando esta cuarta fiesta de los tres sargentes. Bueno, entonces solo resta invitarlos, entonces el domingo 6 a partir de la mañana. Sí, el domingo 6 a partir de la mañana, bien tempranito, se va a realizar la cuarta fiesta. Y además dejamos invitarlos el sábado, la noche anterior, el sábado 5 también se va a realizar un baile, que va a venir una banda muy reconocida de La Rioja, la banda El Rojo Vivo, que también hay entradas a la venta anticipadas, que los pueden conseguir a través de nuestro Facebook o los teléfonos, te lo paso, 2325-1542-1505, y que se va a realizar frente al club. Eso va a ser el sábado 5 a la noche. Bueno, Yona, muchas gracias, y nos veremos este domingo acompañando, como siempre, la fiesta de los tres sargentes. Gracias a ustedes, y los esperamos a todos el domingo a partir de las 10 de la mañana, la cuarta fiesta de los tres sargentes.